Buenas, perdón por la tardanza, ya estamos en directo, bienvenidos Bien, ya estamos en directo gente, buenas, saludos, hola, 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 que tal se escucha, que tal se ve todo, a ver, comprobando, probando, que tal, buenas, comprobando, probando, que tal, buenas, comprobando, probando, bien Hello Tengan preparados los ojetes, está bien el título, ¿no? La campaña de los elfos de campo, hoy tocan los elfitos, hoy tocan los elfitos Tony dice, espabila tío, ¿quién es Tony? ¿Cómo? Vale, buenas, Tigre, y los elfos de la noche también tienen otra forma de construir edificios, lo sé, me lo dijisteis ayer Es diferente, un poco más lento, pero curioso, digo, bueno, bueno, todo, todo nos lo vamos a tomar con calma, sobre todo yo, a ver qué tal es Y... Ya os puedo leer por aquí, por el chat Muy bien Y de entrando, perdón por la tardanza Tenía que tender la ropa como buena mujer, oprimida que soy ¿Qué tal, Koreymar? Muy buenas, pues estoy estupendamente ¿Cómo lo llevas? Imagino que bien, ¿no? Eso espero siempre Al menos os entreteneré lo bastante, lo suficiente Eh, por cierto, luego de la campaña de Warcraft 3, voy a entrar a WoW para hacer, eh, por fin ya las misiones para desbloquear los Vulpera Por fin soy ya exaltada con los Volunai, así que podremos crear nuestra... Nuestro, nuestro furro Muy buenas, pues, ¿cómo lo llevas? Ya no hay ningún problema con Patreon, ¿no? Me dijiste que al final respondieron, y digo, tuve que intervenir yo también, y digo, tiene cojones Y cuando ven que quieres una cuenta de Patreon, que tienes seguidor, dice, hostia, hostia, vamos a dar prisa, no hay que hacer que se cabren Tengo 12 mensajes en Patreon, a ver Prevorary Sumary Eh... Sí, sales tú, voy O sea, te ha marcado como dos veces, ¿no? Por lo que veo Te ha marcado como dos veces Déjame ver un momento en Patreon Eh, Relationship Ahora tienes que salir por narices Ah, patrón, patrón activo Mírala, ahí está Vale, un dólar Te conto con un dólar Va, va Ha sido un error de ellos seguramente O algo de Paypal Pero me alegro de que esté resuelto Muy buenas, Alice Razor Alice Razor Saludos Y los mecanomos no me gustan, Rolagan No me atraen tanto como un buen furro Capítulo 1 Enemigo a las puertas Vamos a verlo A ver qué tal Salva se parece a Tigri, ¿no? Capítulo 1 Enemigos a las puertas Gracias a los heroicos sacrificios de Gromas Grito infernal Se pudo matar al señor del foso Manorod Y acabar así con la maldición demoníaca Que infestaba a los orcos Las fuerzas humanas y orcas Se han desplazado al bosque de Vallejresno Para determinar si aún persiste la amenaza demoníaca Tirande, susurrabientos Líder de las centinelas de los elfos de la noche Cree que los extranjeros Solo pueden traer problemas A sus tierras encantadas Pero llevas horas mirando hacia Vallejresno Siento que algo oscuro se mueve en los bosques, Sandris Parece que se dirige hacia aquí ¿Los pieles verdes que mataron a Cenarius? Quizás O puede que sea algo más Un montón de intrusos de mierda Ah, mira el búho Lanza su búho Buenas, Astrofer ¿Qué tal? Saludos Y por favor no lancéis cartas en momentos como este, please Dad el callo Jaina y el jefe de guerra orco Esperan que esta base Se construya con rapidez Y tú, qué corazón de león Ni siquiera tendríamos que estar aquí Ni que habernos aliado con los orcos Estamos aquí para cazar a los demonios que quedan humano Tienes suerte de que compartamos un mismo objetivo Ya basta soldados No os metáis donde no os llaman A trabajar Colaborando con los orcos Así que Esos orcos y humanos Pretenden pasearse por nuestras tierras Ay, ay, ay Nuestras Nuestras tierras Nuestras Ahí, ahí Estableceremos una base Y nos ocuparemos De esos forasteros Como se merece Malfurión ¿Cómo será? Hijos de puta Y nos vamos Tirad de construcción Uy, a ver, a ver, a ver ¿Y esto qué es? Vale, me habéis dicho que entonces los fuegos fatuos son como los obreros, ¿no? Entonces tengo que mandarlos a... Bueno, espera, ¿tengo a serradero? El árbol de la vida es el corazón de las aldeas de los elfos de la noche Bien Usa la habilidad del árbol para entramar la mina de oro Cuando lo hayas hecho, envía fuegos fatuos para extraer oro ¿Eh? El árbol de la vida es el corazón... ¿Esto es el árbol de la vida? Ah, coño, sí Esa va a querer otra cosa, un poco más grande Bueno, venga Voy a poner a... ¿Me ha dicho? ¿Qué había que hacer? Eh, entramar una mina de... ¿Eh? Entramar una mina de oro Crear una poza de la luna Entrenar a un ansiado de guerra Crear cinco arqueras Entramar el árbol ¿Y eso qué es? ¿Meterle algo? Entramar... Ah, vale Uy, un ciervo Si puede ser para hoy Mejor Los fuegos fatuos son espíritus amistosos que recogen oro y madera para nuestras aldeas También crean las estructuras que nos permiten entrenar guerreros Ajá ¿Y quieres que haga? Crear estructuras para entrenar a guerreros, ¿no? Árbol de vida Crear anciano de guerra Pozo de la luna Creo que ha dicho algo de guerra No hay oro suficiente No hay, pues te jodes A trabajar Bueno, la mina ya está, ¿no? Ah, bueno, espérate, espérate Espíritus amistosos Estás explotando a tus muertos Ja puta Que no, hombre Están... Quieren hacerlo Fabulosamente bien Lo que nunca entendí Si los elfos venimos de los troll ¿Por qué cuando morimos ahora somos como pocos fatuos? ¿O se puede elegir serlo o no serlo? ¿Tiene que ver con cenarios? ¿Es otra forma de vincular las almas? Que nunca les vi la cara El edificio está finalizado Vale A trabajar, hijos de puta Coloca los fuegos fatuos en la mina de oro Entramada para comenzar la recolecta Coge el árbol de la vida Puedes crear más fuegos fatuos Oh Puedes seleccionar la mina de oro entramada Y descargar... Eh... Descargar... Las pozas de la luna Son la fuente de nuestra alimentación Y nuestra fuerza Puedes construir más pozas de la luna Para alimentar a más tropas Ah, vale Una pozas de... Se necesita más madera Coño Ah... A ver ¿Qué tal, Salker? Bienvenidos a todos los que estéis entrando, eh Buenas, buenas Pero tengo que estar aquí Atenta que tengo que estar aprendiendo Se toma su tiempo Está talando, ¿verdad? Crea unos 10 whips Y ponlos en un árbol Ah... Valen solo... Pero... Va, va En marcha Excelente Sin problemas No talan Recogen madera Extrayendo O no Se le chupa Se la chupan al árbol, ¿no? En vez de matarlo Se lo chupan Ah, vale Veo que extraen 5, 5, 5 Claro Extraen como algo así Como... Como madera Pero sin extraerla, ¿no? Es como... No sé Crea más pozos de la luna Segundo Para entrenar más tropas Construye un anciano de la guerra Déjame primero que traga la poza Hija de perra A ver Mira, la poza aquí Y un anciano de guerra Me has dicho, ¿no? O sea, te me faltan Ahora No podemos construir ahí Mierda Tengo que aumentar más La cantidad que está consumiendo Total ¿Qué es lo que debo utilizar Para crear más fuegos, Fato? Hola Tigre ¿Lista para quemar el bosque Antes de que lo hagas, Silvanas? Por favor No sé a qué te refieres No puedo construir más Ah, el pozo Una vez que crea el pozo De la luna Puedo aumentar más O sea, cuanto Las pozas son como Las madrigueras, ¿no? El edificio está finalizado Bien Qué bonito Mira cómo crece Ah, venga Pues otra poza más Los pozos son Las grancas De los elfos Además pueden curar Y restaurar maná A las unidades Qué over, ¿no? Una más aquí Que veo que hay un hueco extra Entrenar a un anciano de guerra Claro, las arquitas son invisibles Al construir ancestros Se consumen los whips ¿En serio? El edificio está finalizado Arquera Desgarrar Crea cinco arqueras Ah, ¿tengo suficiente? Sí El edificio está finalizado Venga Venga, a talar Creo que de momento Que las treinta, ¿no? De comida Están suficientemente Bien Y de fuegos fácil Estoy lista Vale Señálame el camino Una arquera Oh Se parece a tigri Ah, cuando la dejo Quita se vuelven invisibles ¿No? Qué pros Mmm Va, va Estoy lista Más pozos Aparte de arqueras También tenemos guerreras ¿No? Recuerdo que te pedí De a cuerpo a cuerpo O sea, tenemos de todo Somos súper apañaicas Estoy lista Somos elfas fuertes Independientes ¿Qué más puedo crear? Estoy lista Altar de los ancestros Invoca héroes Y revive a los héroes caídos No creo que me va a quedar mal Espera El edificio está finalizado El edificio está finalizado Estoy lista Aquí todos Eran mujeres normalmente Y los druidas eran hombres Y era muy extraño Antiguamente que hubiera Un sacerdote hombre Y una druida mujer Luego finalmente lo permitieron ¿No? Punto de reunión Ajá Estoy lista Matar al paladín Pobrecito Te toca Voy a empocar un par más A mí me gusta enseñarme Pero bien Yo las cosas bien Luego se saltaron A la ¿Eh? A la piola Su propio lore Digamos que otros tiempos Pues otras formas De pensar diferentes Sería un poco De antiguo Seguir Actuando Como hace Diez mil años Los tiempos cambian No te interesa Señálame el camino Y si esperamos A la noche Creo que hacemos Mucho más daño Yo construiría Yo construiría Otro anciano De la guerra Para agilizar la producción Y crear el doble Pero no creo que me hagan falta tanto A tu señal Pero sí Ciertamente En algún modo PvP Sería interesante Crear otro Vamos a probar Lo que tú has dicho Anciano de guerra Y vamos a ver Cómo va la No podemos construir Ahí Puto ciervo De los cojones Espera Ay, ¿no le puedo hacer nada? Bueno, no Venga Seamos buenos Seamos buenas Sí, creo que haría falta Que fuéramos más Mira que tenemos Una tarda aquí Vamos a ponerlas ahí Con tirante En la noche Puedes hacerte invisible Si no te mueves Mueve a tu arquera herida Igual Bueno, un poco Señalame el camino Estoy lista Ahí Vamos a hacer una Pequeña Que era en producción De más arqueras Y las vamos colocando Te toca Justito, ¿no? Lo suficiente Los pozos lunares Pueden curar A tus tropas Vale, vale Estoy lista Estoy lista Estoy lista A tu señal Señalame el camino Espero A tus órdenes ¿Más pozos? Demasiado fácil Estoy lista Bien Bien Señalame el camino A tu señal Control 2 Si haces doble clic Seleccionas a las dos Y con pulsar las piernas Se hacen en los dos Estoy lista Mejor Espero Ya se noche Estoy lista Creamos pozos de la luna Te toca Para producir Más unidades Ah No podemos Construir ahí ¿Y qué no? No podemos Construir ahí Espera Hecha A tus órdenes Y más abajo Hay unos furballs Que te dan Una misión opcional Si la haces Te darán Unas tropas extra Vale Ahora cuando termine Hacer la siguiente Tanda Las Las mando allí El edificio Está finalizado Creo que ya Con esto será bastante El edificio Está finalizado Estoy lista A tu señal Creo que sí Vamos a dejarlas Las que están ahí Ahí Te toca Escucho la voz De esta Por aquí abajo Hecho La diosa llama Son amigos ¿No? Iba a atacarlos Escucho la voz De lune Bueno a ver Tirándole para allá Nos preparamos Para abandonar Este lugar Sacerdotisa Un terrible mal Corrompe estas tierras Y no permitiré Que consuma A mi pueblo Los putos humanos Por desgracia No podemos irnos Hasta que hayamos Encontrado Al resto De nuestra tribu No temas Anciano Encontraré Al resto De vuestra tribu Y los guiaré De vuelta A vosotros Está muerto Ya Gracias Sacerdotisa Te recompensaremos A tu regreso Curvos localizados 10 Por aquí no creo Alguien amenaza A tus bosques Escucho la voz De lune Inmediatamente Voy a explorar A ver que encuentro Por el lune Espero La diosa llama Que así sea Señora La agúpense Por aquí Creo que no Inmediatamente A tu tumba Te dejan pasar Tirande No la dejan No la dejan Si es que no me dejáis pasar Hijos de puto Por el lunes Vamos a ver señora Que así sea Por favor Señándame el camino El camino De que no me bloquees Que tal si el camino De que no me bloquees Vamos a ver Quien es aquí vuestra líder La madriarca La diosa llama Tirande La diosa llama Así Menos contra el Brasil Llama Perdón Te toca A tus órdenes Escucho la voz De el lune Es de la diosa llama A tu tumba Inmediatamente A tu señal A ver que ha venido Solamente invocar Alguien amenaza Los bosques Hijos de puta Cogiendo nuestra puta Madera Orcos de mierda Tercero Ase Toraman Ey Que trasero Usa al búho Para explorar Buena ¿Dónde va? ¿Dónde va esa? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Espérate 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 ¿Dónde va? Ey 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 Pero bueno Mierdas Escucho la voz De el lune Te espero Hecho ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde van? Como yo me entere Que vais a mí Te toca Ase Toraman Pero bueno Pero bueno No, no, eh No ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Que así sea ¿Dónde van? Pero bueno Pero, 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 pero Pero hijos de puta Pero A tu señal Pero hijos de puta La diosa llama Alguien amenaza Los bosques A tu señal No me toquéis las botas Maricotis Putos enanos De mierda Espérate que le vamos a hacer La envolvente Le vamos a hacer La envolvente La envolvente La envolvente La envolvente Venga Cagar en vuestro pecho Ay, gnomos Podremos matar gnomos también Me cago en la hostia Bueno, venga Vamos a Voy a sacarme el búho Búho, mierda Explora Explórame por ahí El búho Que realismo Uy, que están aquí Alguien amenaza Los bosques Vamos para allá Vamos para allá Que se va Va a dormir caliente hoy La diosa llama Estela Fuera de mi puto bosque Trozos de mierda Fuego Asentoraman A ver Como desee La diosa Tuve un nivel A ver que puedes aprender Tirante Envuelve en fuego El ataque De las esrotisas Lo que provoca Que implica más daño O un aura Que otorga Dane a distancia adicional Me parece Mejor esta Inmediatamente Señálame el camino ¿Alguien amenaza Los bosques? Dejadme que mire A ver que encuentro Por aquí El fútbol dijo Algo de ¿No? Fútbol Localizados Deben ser estos Hay dos La diosa llama Sí Sí Pero están Por todo el mapa Uy que pereza Me están entrando De repente Buscar los fútbol Hostia Que me ha entrado Como unas ganas De no hacerlo Cuando he escuchado eso Van du thoribas Mortales Pagaréis Por profanar Estas tierras Señálame el camino Alguien amenaza Los bosques A tu señal A ese A ese A esa mierda Escucho la voz De el une Pobre el une De protección Es cero Una flecha Un muerto Alguien amenaza Los bosques Te toca Ahora 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 Te la ha quitado Se la ha quitado Reventarle Señálame el camino Nuestra mina de oro Se está agotando Su ego Que invasor es Eso les enseñará Esos mierdas El lugar Que les corresponde Hey Que tal Max Muy buena Oh no Que está Aconteciendo Ahora Los no muertos Defendeos Han debido De seguirnos Desde el orden Que el une Nos salve Los muertos Llegan a cientos Bueno No podemos Contra una fuerza Semejante Ya han hecho El trabajo Nosotros Rápido Hermanas Volvamos A los árboles Victoria Esos furbol Se van de ahí Porque hay Mucha corrupción Se van A pondrabil No sé Pero como Aquí Sobre el futuro Creo que No lo pensaron Bien Sí Creo que Dijeron Nos vamos de aquí Porque es una mierda De sitio Si fueron a un lugar Peor No Oh no Una baja Capítulo 2 Hijas de la luna Tres horas después En algún lugar Al pie del monte Hal Pero tío La vida Pero tío Pero tío Blizzard Qué violento La vida Pobre elfa extra Tío Ya qué violento La puede Pero tío Pero tío Chimonde Después de 10.000 años Joder Te acuerdas ¿Cómo es posible? La legión Ha regresado Para consumir Este mundo Elfa Aquí han hecho clip Y esta vez Tu molesta raza No podrá detenernos Uy que no Pero tío Pero Estúpidos La habéis dejado escapar Encontradla Maldita sea Pero bueno Encontradla Y matadla Dice que es idol Es conmigo tío El día que tanto temíamos Ha llegado La legión ardiente Ha regresado Sí Más estos puertos Y advertir a mis hermanas Antes de que todo Este perdido Se ven mejor que WoW Prefiero ese modelo Pero tío Pero 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 Bueno y los extras Que mueren aquí Tirande por favor No se supone que tienes Que protegerla Escapar entre las sombras Llevar a Tirande a la base De los hechos de la noche Esconderse de los guardias Apocalípticos Que patrullan Obviamente Tirande Tiene que sobrevivir Vale me parece Todo perfecto Va a morir Lo sabéis Bienvenido A tu turno Que así sea Porque bajar por aquí No puede ¿No? Porque de repente Tirande no sabe saltar Que así sea Bueno a lo mejor Si me quedo quieta No podemos dejar Que esos malditos elfos De la noche Se nos escapen Lord Archimonde Quiere que los encontremos Que así sea No 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 Si me quedo quieta A lo mejor me escondo ¿No? No 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 Lo estás haciendo De puta madre Tirande Venga Lord Archimonde Espera 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 No vale No vale No vale No vale Otra vez Venga Otra vez Terminar partida Reiniciar partida Venga No vale Se me da fatal Jugar al escondite Podré ver otra vez A la elfa explotando Es que si fijáis En la parte izquierda Hay una elfa Que mira 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 esta extra Mira la de la orilla Mira Pero tío Ya está Como desee La diosa Ay No podemos dejar Que esos malditos elfos De la noche Se nos escapen Lord Archimonde Quiere que los encontremos Voy a hacer una cosa A ver Digo ya que tengo Esta mierda He de evitar Que me vean ¿Dónde coño voy? Pulsa el botón De sigilo Ahora mismo no Si está Si está quieta Y parada Y de noche ¿Para qué quieres Que pulse el botón De sigilo? Lo que quiero No saber es Por dónde ir A lo mejor Por aquí ¿No? ¿Alguien amenaza Los bosques? ¿Seguro que esto Funcionará? Por el lunes Como desee La diosa Que así sea Como desee La diosa Ah 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 Para que dice yo Que era súper jodido Hacer esto ¿Dónde quiere Que profanemos Este bosque? Y eso es Lo que haremos Por el lunes ¿Te vas cojones? Inmediatamente ¿No puede ir por ahí? Pero ¿Por qué le ataca? ¿Por qué no me dejé Por ahí? Ahora hay que pulsar Para hacerlo instantáneo No, pero ¿Por qué no me dejé Por aquí? Como desee la diosa Tomar por culo Ah Por ahí Yo tengo que ir En fin Inmediatamente Que así sea Como desee la diosa No estoy Como desee la diosa Que así sea Inmediatamente Por el lunes Será por ahí Inmediatamente Rompe la jaula De antes ¿Por qué? Como desee La diosa Por el lunes Que así sea Ya es tarde Ya voy a seguir hacia adelante Ah Por esto Joder Por el lunes La base de nuestros Animados Necesita ayuda El lunes Adore sacerdotisa Estamos a tus órdenes Me excita esa idea Por el lunes Las arqueras también pueden Cuentan con la habilidad De fusión de las sombras Esconderse útiles Para trabajar En la oculta Por la noche Que así sea Como desee la diosa Es evidente Que los humanos No aprecian A los no muertos Pero no confío En ellos Que le den por culo Pero no taquéis Cojones Hola ¿Qué tal? Buenas Estamos de paso Sí Adiós Un placer Hostia Ay Parece que esos orcos Están protegiendo Algún tesoro mágico ¿Tesoro? ¿Has visto tesoro? Te vamos a matar a este Que parece peor Y luego Y luego Un orco Y te mueves un poquito Para acá A lo mejor no se dan Podemos ir con Y pelear Eso Mejor esta Un tesoro Debe ser Ey ¿Qué es eso? Inmediatamente O para adentro ya Oh Tócame la poza Tócame Uh Que imagen de aquí ¿No? Eluneadore Eluneadore Los guardias apocalípticos Controlan sombras Que pueden vernos Incluso cuando nos fundimos Con las sombras Será mejor No acercarse a ellas Vale Que así sea Estamos cerca No sale No sale tu mensaje Dale un rato Que seguramente saldrá ¿Eh? Suele pasar Como desee la diosa De todas maneras Muchas gracias Por elune Por aquí ¿No? Los hitos Espera también No tiene que ver Tombras Justas Inmediatamente Como desee La diosa Estúpida elfa De la noche No puedes esconderte De nosotros Uy que no Ey Pergamino de asonación A tus órdenes Demasiado fácil Inmediatamente Por elune Habla claro Podéis atacar Si queréis Inmediatamente Guantes de celeridad Mira tú Que bien Por aquí no llego ¿No? O sea La cosa Es hacerme dar vueltas Por elune Hola Por Kalindor No podríamos pasar Sin hacerle nada Pero vamos a matarlo Tus poderes de las sombras No te ocultarán De nuestra vista Creo que aquí La gracia Es que uses Fundir con las sombras Para que no te vean Yo creo que también Me pide que los mate Emboscada Oh Nos reuniremos En el claro Que hay Más adelante ¿Qué haces? Absolutamente ¿Alguien amenaza Los bosques? Esperemos un rato Espera Espera Vamos a coger Como desee La diosa Por elune O sea Que voy a imaginar A las elfas El sigilo es opcional Vale 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 No pero que quiero mirar Como masacran A los humanos Ahora venga Caerse Caerse Ahora Jelly Crowley Joder Ya ¿Qué has puesto ahí? Inmediatamente Que cojones ¡Eh! Un toma de agilidad Que así sea Que bueno ¿Ves como vale la pena Malotra? Inmediatamente Claro ¡Claro! No pongáis que esto es tan largo Por elune Inmediatamente Es gracioso Pero en este momento No conviene Eh Somos más ahora He jurado Venganza A ver Ase Doraman Ase Doraman Daraman Doraemo Doramo En posición Por aquí entonces Inmediatamente Inmediatamente Date prisa Que así sea What? Uh En el nombre De escenario Que están chetadas Eh Lo voy a necesitar a todos Yo pensaba que esto iba a ser Una misión de escolta En plan de ir corriendo a la base Y ya Wow Espérate Voy a Con tirante Inmediatamente Bien Contra Montando guardia Que así sea Manu Dora Del anal Que lo que me mola Es la interfaz Del hotel Porque tienen hojitas Por encima Date prisa Por Kalimdor El jurado De mirando Reza Para que llegue El amanecer Alguien amenaza Los bosques Date prisa Al ataque Yo me encargo Ase todo Deme la noche La diosa ya Se meten bastante Alguien amenaza Los bosques Endure y repare Por aquí es opcional A tu señal Están cayendo muchas Aseñame el camino Escucho la voz De Lune Espérate Espérate A ver Voy a Voy a mandar Quiero las tres Y esta Para atrás Uno No eres muy lista ¿Verdad? Usa las lanzagujas A tirar Los edificios De defensa Vale, vale Quedo muy a lo yolo Tengo que llegar al río Antes del amanecer No puedo ocultarme Durante el día Te esperas Hay que masacrar Se masacra bien Los buenos de la campaña De los elfos de campo Es que tiran Y tiene una voz Acorde a su personaje Tristemente La mejor raza De todo Warcraft 3 ¿A que sí? Somos superiores Deben a masacrarlo Fuera de mi puto bosque ¿Alguien amenaza Los bosques? Ya no Como desee La diosa Hemos volvido Ase Toraman Ya no Por Que se quemaron Tirande Alabada sea el Unen Lo has conseguido Si Los no muertos Surgieron de la nada Y atacaron nuestra aldea Sin previo aviso Es nudo al diep Sandris Tenemos un problema Más grave A los no muertos Los ha enviado Nuestro antiguo enemigo La legión ardiente Solo tenemos una opción Para enfrentarnos A un poder así Llamar a Elida Hemos de despertar A los druidas Oh Estaban despiertos Hemos de despertar A los hombres Solamente quedó opción Despertar a los hombres De su siesta Creo que tú me bajas ¿Eh? Bueno y que no Esta raja Durmiendo Malfurión Estoy despierto Estoy despierto El despertar De tempestir Al día siguiente No muy lejos De las afueras Del claro de la luna Malfurión Despertaba de su siesta Con Cenarius muerto Es nuestra responsabilidad Despertar a los druidas Tenemos que recuperar El cuerno del semidios De la sagrada isla De claro de la luna Su llamada Es lo único Que puede sacar A los druidas De su letargo Pero los orcos Han establecido Un asentamiento rudimentario En la isla Sacerdotisa Tendremos que luchar Para abrirnos camino Hasta el cuerno De Cenarius Sacerdotisa Tirande Gracias a el lune Que te hemos encontrado Los no muertos Avanzan hacia los túmulos Cercanos Joder Parecen abandonados Pero Hermana Dentro de ellos Hay un druida Que duerme Malfurión Tempestira Es el más sabio Y poderoso De todos los druidas Debemos alertarlo Del retorno De la legión Lo tienes porque Es tu novio Ya está Entonces démonos prisa Si los no muertos Llegan a su túmulo Antes de que despierte No queda otra Siva Sandy Hemos reír Andalucía Y Lidant también Hubiera sido Una buena opción No hubiera hecho falta Despertar a tu marido No hacía falta Llegar a la isla Venga pues A construir cosas Vale Puedo hacer gujas De guerra ¿Cuántos fuegos Fatu tengo? Bueno mejor ¿Cuántas pozas De la luna tengo? Pocas pozas Venga pues A posear ¿Dónde están? Venga Tú mismo Hazme más pozas Vamos a despertar A los andaluces ¿Qué es la llamada De la naturaleza? Oh ¿Algún quebranto? ¿Lunaras? ¿También combaten Con nosotras? En Warcraft de Malfurión Si era un pro Su ulti es excelente Y la ulti de Tirane También Renovar Culturas amistosas Más pozas Aquí vamos a sacar Troya Intentaremos despertar a Malfurión Sí No dependerá de eso De las ganas que tenga De moverse Madera tengo poca El edificio está finalizado Pues cuento a talar Bueno A extraer madera De forma pacífica Y sin ningún daño No hay oro suficiente ¡Coño! El edificio está finalizado No hay oro suficiente Yo voy a cagar en el oro De los huevos Bueno A ver Ponte a extraer en la mina A tu esclavo El edificio está finalizado Antes de que se acabe el tiempo Estoy lista ¿Qué tiempo? ¿Qué te refieres? Ah Que encima Oh Que pereza me está dando Uy Que pereza Uy Que pereza estoy sintiendo No me gusta Estoy lista A ver Un poquito más de madera Tenemos que llegar Hasta ahí arriba ¿No? Tenemos que tocar El cuerno Bueno Vamos a mejorar El árbol Escucho la voz De Elune El tiempo Son la cantidad De árboles Que protegen A Malfurión Esta es la esquina Superior Lo sé Lo sé Pero por eso mismo La adicción Al mamá Es una adicción Al mamá Putos Déjame que mejore El árbol A ver ¿Qué podemos hacer Con esto? Es para hoy Anciano protector Exactamente Esto es como una torre ¿No? Equivaldría a torres ¿Por qué no? Voy a ponerlas Por aquí De momento La coño Que lento eres ¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenas Gracias por el raideo Gente Y bienvenidos Mata a los orcos Rápido Eh, no ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por la izquierda O por la derecha? ¿Nalfurión está ahí ¿No? Entonces tengo que ir Por la derecha ¿No? Inmediatamente De hecho ¿Por dónde está la base? Va Tengo que pasar Por ahí Por cojones Investigación Finalizada Bien No hay oro suficiente ¡Me cago en la puta! Mejora finalizada Coño Y esto Vamos a ir a la base Alguien amenaza los bosques Que así sea Como desee la diosa Luego traigo el otro grupo Tirante ¿Por qué siempre va a ser la última? Escucho la voz Lóndar hogar Por Trall El jefe de guerra Investigación finalizada Diosa Ilumina mi camino Por el lunes Inmediatamente Por el lunes Como desee la diosa Por el lunes Rápido Frenadlos antes de que se reagrupen La diosa llama Diosa Ilumina mi camino Como desee la diosa A ver las otras Habla claro Absolutamente Estoy lista Te toca No me lo digas así Joder Investigación finalizada Estoy lista Vamos a ir avanzando Nosotros Nos haría falta un lanzagujas Enduri refaz ¿Qué es la llamada De la naturaleza? ¿Alguien amenaza Los bosques? ¿Algún quebrancho? La caza ha empezado Escucho la voz de Elune Investigación finalizada En el nombre de Cenarius A tu señal Fuego Investigación finalizada Venga, coño Por Calendon Este Inmediatamente Investigación finalizada Por Elune Investigación finalizada Enduri refaz Bueno, salen ya Las agujas De los cojones ¿O qué? ¿Por qué tardan tanto? Por Elune Anúdora Que así sea